El Parque de la Constitución, o más conocido como el Parque de las Palomas, está ubicado en el sector comercial de Barranco Bermeja. Es un lugar muy tranquilo y tiene espacios para que las personas puedan tomar asiento y disfrutar debajo de los trondosos árboles, un entorno ocupado por algunos ilustradores de zapatos. Parcero, lo principal es hacer bien hecho el trabajo. La lustrada se convierte como la barbiada. Donde usted lo motilan bien, se siente bien, va y busca. De eso mismo se trata lustrar los zapatos, calidad. Donde usted llega, encuentra un sitio donde se sienta bien, ahí vuelve. Principalmente trabajar bien, güey. En este parque principal hay 12 trabajadores ambulantes. Hace 20 años atrás eran alrededor de 22 informales laborando en este lugar. Hoy la crisis económica ha llevado a que disminuya a estos trabajadores en el Parque de la Constitución. Somos como 20, pero aproximadamente ahorita vemos 12, muchos 15 los trabajadores. Ya prestamos el servicio de zapatería, ya todos hicimos cursos en el Sena para zapatería. Hermanos, estamos bien preparados para atender al que venga y con los zapatos que venga. Álvaro Platanaya lleva más de 20 años en este arte. Desde pequeño no contaba la capacidad económica para el sustento de su casa. Situación que lo obligó a salir a la calle. Salí a la calle, compa, a raíz de un hogar terminado, un padre que fue. Soy el menor de cinco hermanos. Vuelvo y le repito. La madre que trabaja, compa, y no tiene que alejarse para buscar el futuro de sus hijos, pues nosotros somos groseros. Y cuando no hay cucho nos vamos para la calle. Entonces, cualquier día me salí para la calle y me monté en el tren y terminé en Medellín. Y así empezó mi rumbo por la calle. Pero siempre volviendo a mi tierrita, volviendo a mi barranca. Cada mañana se levanta a las seis para atender en su oficina, como lo llama él. Soy un mamadrugador. Abro mi oficina a las seis y media de la mañana. Me encanta madrugar. Tómame el quintico con mi cucha antes de las seis. Esta plaza tiene la gran bendición de que si usted llega aquí a las seis y media de la mañana, a las siete, ya bajo bandera. Le preguntamos a Álvaro si él ha ilustrado el zapato de un famoso y nos dijo que el único que sintió gusto al brillarle la cuerina fue el boxeador Pambele. Lo más famoso que ha venido es Pambele, porque el resto de alcaldes no sirven para nada, no se mandan lustrar. Esos manes no vienen sino en campaña. Siempre andan con los zapatos limpios. Parece que cargaran a un empleado solo para lambele los zapaticos, porque diario zapatos limpios con pan. Hoy en día los ilustradores de sueños invitan a toda la comunidad a que hagan uso de ese servicio para que la tradición no se pierda y el parque de la constitución, que es tan importante, no lo destruyan. Gracias.